Tú, la noche y tú, vive la luna enamorada Y al contemplar la unión, revelación que me extasía Raro esplendor de fantasía Enamorado de ti, desde que te conocí Por lo que me hace sentir tu perfume en mí Dime qué me hiciste, no puedo vivir sin oírte Prendida, otra noche más que serás mía Te quiero ya que se me acaba la vida Tan cansada, mejor volvamos a la cama Mi cabeza hace boom por esa chamaca Tan cansada, abrázame hasta el alma Que esta vida se me acaba Todo pasa tan rápido, quiero morir viendo tus ojos Me pierdo en ellos cuando el sol ataca tu rostro No te pongas los anteojos Qué bellos ojos que me hipnotizaron Quedé pasmado, qué hago si no los veo a mi lado En llanto no caigo, solo me levanto Soy tu soldado, eres mi religión A ti me he persinado, solo te quiero a mi lado Todo lo que soñé, ya no me quedo desvelado A la luna de ti le hablo La noche y tú Vive la luna enamorada Y al contemplarla en su amor Revelación que me extasía Raro esplendor de fantasía Y volvemos a lo mismo Otro día sin verte, otro puto castigo Por ser tu mal niño Ansias de tenerte con el corazón doblito Siempre es lo mismo Sin embargo, aunque a veces fallo Te entrego mi corazón partido Solo tú ponle ese hilo Solo tú dame ese brillo Solo mueve la cadera como me gusta No permitas que me hunda Tu ser en mi mente abunda Todo se volvió una jungla Buscándote no huyas No dejaré de amarte ni estando en la tumba Ni estando en la tumba Mirada con mirada Palabra con palabra La palma de mi mano sobre tu alma Te llevas mis ganas Y no sé qué pasa Que no quiero estar aquí Solo otro día que no te pide Solo aléjame de aquí Un poco cansado te perseguí Aunque por todo el dolor amargo Solo las flores que te di La noche y tú Vive la luna enamorada Y al contemplarla en su amor Revelación que me extasía Raro esplendor de fantasía La noche y tú Que no te interesa Gracias.